Aquí como ya es tradición, año con año estamos aquí haciendo presencia en el décimo aniversario del Campeonato de la Sierra. Éxito a todos. Les agradecemos a toda la familia Charra, al público en general, a los charros, por haber venido al décimo Campeonato Charro de la Sierra. Su amigo Jorge Preciado los espera el próximo año. El Campeonato Charro. Como siempre, Jorge Márquez, un charro que tiene muy dominado lo que viene siendo el floreo de soga. Charros que nacieron con ese don, un don que les inculcó sucesor padre. Y así vemos al amigo Jorge Márquez, donde la terna está integrada por Jorge Márquez, Salvador Márquez y José Juan Márquez. Así que hay que echarle un ojo al cajón porque Isaac González se encuentra listo y preparado. Cajón número uno. Así que todo listo. Acomodando las espuelas. Las espuelas las proporciona el comité organizador, espuelas oficiales. Toros de Rancho La Lagunita, los peregrinos de Miguel Preciado, para entrar en acción. Se abre la puerta y allá se viene. Que se abra el telón y que empiece la función. Este becerro que trae pocos reparos hacia el frente. No trae mucho y el jinete lo aprovecha bien para dominarlo y quedar sobre los lomos de este toro. Un toro Prieto Angus que presenta el primer toro de este décimo campeonato. Así empezando a hacer los movimientos en lo que viene siendo la terna en el ruedo. El jinete preparándose para bajarse de los lomos del toro. Mientras tanto Jorge Márquez parece que ya cumplió con los movimientos. Vamos a esperar el intento del lazo cabecero. Se abre la puerta y allá se viene. Que se abra el telón y que empiece la función. Este becerro que trae pocos reparos hacia el frente. Para dominarlo y quedar sobre los lomos de este toro. Un toro Prieto Angus que presenta en el primero. Y ya tranquila. El charro sacando todo el efecto que lleva la soga. Miren nada más con qué elegancia. ¿Por qué no me le regale el aplauso señoras y señores? Aquí empieza la fiesta. Este charro apostando el todo por el todo. Para que pueda acomodar la mayor puntuación posible. Colocándose la canana acá dentro de los cajones. Víctor González ya bien abrochado. Tratando de llevar el compromiso hacia los extremos. Un bovino que le mete dificultades y cuidado dentro de los cajones. Así sigue trabajando José María Vizcarra. El jinete se arma de valor. Nuevamente agarra su segundo aire. Dice, es tiempo de monta nuevamente. Porque mi compañero está trabajando. Vamos a hacer equipo. Nuevamente colocan el pretal de una mano. Y José María Vizcarra sigue trabajando con elegancia. El público esperando la salida de este bovino de reparo. Mientras tanto José María Vizcarra. Agarrando todos esos años de experiencia. Colocándose nuevamente la canana. Tratando de sacarle las vueltas a la chavinda y el charro. Con el compromiso Víctor González. A colocar la espuela, a colocar el tiempo. Nada más son cronómetros y solamente tiempo. Allí lo tiene. Se abrucha nuevamente. José María Vizcarra hace cambio de mano. Colocándole la mayor puntuación posible. Se vienen los reparos. Un bovino que no carga mucha pólvora. Un jinete que acomoda los cambios. Pero esto no termina porque el jinete. Ahora tiene que limpiarlo. El compromiso de la cárcel. Ahora sí. Ya una vez mandando el pretal berijero al suelo. El equipo puede brindarle el apoyo. José María Vizcarra prepara el tiro. Prepara el disparo. Vamos a ver de qué manera. Este charro Víctor González logra desmontarse de este bovino prieto paleteado. Es momento de usar el colmillo retorcido. Allí José María Vizcarra sigue trabajando con elegancia. Sí señor. Lo hace. Lo logra. Hace la hazaña. Y vamos a ver. Minuto ocho. Minuto nueve. Ahora nos viene aprovechando el viento. También aparece. Cuenta. Ay, mi amigo. En Tapalpa, Jalisco. Agradecemos al colegio de jueces y locutores del estado de Jalisco que apoyan con la gente para este campeonato. El día de hoy. Pero bueno, vamos primeramente a la jineteada. Se viene. Agárrese mi charro. Empiezan los movimientos. Reparos a un lado, al otro. Pero parece que ya es dominado el toro. Pueden salir. Y ahí van. Se prepara para bajarse de los lobos. No se me confíe, charro. Ahí cruzando la pierna, llevándose los pretales y el aplauso del público. Vamos a ver a Samuel Ramírez. Se es el encargado del lazo cabecero. Ahí le ponen a trabajar el suizo. Vamos a ver. ¡Ahora mis chuman! Pero jueces duro. Lastima sea. Ejese por delante. Vuelta el tercero, viejito, buena segunda, hay puro millón, aquí en batalla y dale. ¿Se puede apoyar? No, no, es de este lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que echar ojo médico, usted sí puede apoyar al jinete en caso de un accidente. Así que todo listo, se prepara, Armando Muñoz, puerta, se viene la jineteada, empiezan los movimientos, reparos al frente, cómodos, tranquilos para Armando, bien dominados. Así cumpliendo con la jineteada, Armando Muñoz. Pueden salir. Y así, ahora sí, ya pueden apoyarlo. La gente de Rancho Las Palmas de allá de Pacana, Jalisco. Este equipo tiene su lienzo sede allá en Pacana, Jalisco. Es donde hace el entrenamiento. Así, cruzando la pierna, y así se baja el charro, Armando Muñoz. La monta de toro, base de catorce. Uno de Quintero Berigero, uno de Bacance Sincer, lazado. Cuatro de tiempo y tres por salir el toro antes de los dos minutos para veintitrés. Sí, se pueden apalancar, ¿eh? A ver, vamos a ver, la prueba, a ver, el ruto, el trabajo. Dos, tres, un beso. ¿Qué hizo, Chava? ¿Qué hizo, Chava? Preparando su trabajo, el señor Colustemo Figueroa. Allí soltando los reparos, soltando con resorte de cabeza. Y ahí lo tiene, trabajando el señor Colustemo Figueroa, soportando los reparos una y otra vez. Ahí lo tenemos al jinete Salvador Rosales y Colustemo Figueroa, trabajando con esa elegancia, colocándose una y otra vez la canana. Y ahí el público, reconociendo su trabajo de este sensacional jinete Salvador Rosales. La monta de toro, base de catorce, uno de salir a una mano, uno de quitar el perijero, uno de bajar sin ser lazado, trece convocatorios por salir antes de los dos minutos y dos de tiempo para veintidós. Todo listo, señores. Se abre la puerta y se viene. Agarra ese charro. Empiezan los reparos comoditos hacia el frente. Estos toros que presenta Rancho La Lagunita, que monta Pablo Rizos. Así Pablo Rizos se acomoda y se desmonte. Venga el aplauso para la gente de Valle de Zapopan. Salamota de toro, corriendo, brincando, de diez puntos. Tres más de convocatoria por salir antes de los dos minutos. Para trece más tres de tiempo, dieciséis puntos. Adios. Ese とro falla. Voto, voto. No, esta la. Sí, no va con el que lo grabaron. Juana. Ya le pedí. ¡Vamos! 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 Bueno señores, vamos a ver en el silencio de todo Que viene el amigo Gustavo Magallanes Silencio de todo Preparándose Gustavo Magallanes Atentos señores, se viene la punta Fuerta Así se abre y así se viene el toro Agárrese amigo Con reparos al frente, se ve cerro, se la ve a Gustavo Pueden salir, cerro la monta Ayúdenlo, ayúdenlo Sáquenle el toro, se detiene el tiempo Sáquenle el toro, saquenle el toro Asistencias médicas Urge, urge pasar al ruedo, asistencias médicas Déjenlo señores, déjenlo que agarrele, déjenlo Con las personas que no tienen nada que ver ahí, déjenlo Para que circule el aire Vamos a ver, vamos a ver a José Díaz Acomodándole las piernas Tratando de acomodar la jugada Vamos a ver de qué manera el charro acomoda Esta monta sensacional Estamos a punto de vivir En el décimo campeonato de la sierra Tapalpa, Jalisco, México Ahí lo tiene El charro nuevamente esperando los movimientos que realiza Chepe Díaz José Díaz Dentro de la jaula metálica Es momento de que el cerrojo se abra Ahí se viene la puerta Ahí se vienen los reparos, los hilos elegantes Chepe Díaz Tratando de acomodar reparos de fotografía Cuidado muchacho Esto es el décimo campeonato de la sierra Tapalpa, Jalisco, México Ahí le quita el bretal berigero Esperando que caiga Pueden salir Vamos a ver la manera de desmontarse del señor José Díaz Chepe Díaz, los charros de Agua Santa Así se baja, señoras y señores Trabajando elegante Es momento de que el cerrojo se abra Ahí se viene la puerta Ahí se vienen los reparos, los hilos elegantes Chepe Díaz Tratando de acomodar reparos de fotografía Cuidado muchacho Esto es el décimo campeonato de la sierra Tapalpa, Jalisco, México Vamos a ver la manera de desmontarse del señor José Díaz Chepe Díaz, los charros de Agua Santa Así se baja, señoras y señores Trabajando elegantemente Se viene a trabajar el lazo cabecero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!